Delta Vario, la bomba con mayor número de aplicaciones, útil para el transporte continuo de morteros, materiales espesos, masas pastosas, hasta un máximo de 6 milímetros de graometría. La bomba con mayor número de aplicaciones, útil para el transporte continuo. La bomba con mayor número de aplicaciones, útil para el transporte continuo. La bomba con mayor número de aplicaciones, útil para el transporte continuo. La bomba con mayor número de aplicaciones, útil para el transporte continuo. Gracias por ver el video.